Amada, dejar tu matrimonio, esposo, hijos, trabajo, restauración, lo que sea en las manos de Yahshua, es confiar con fe absoluta. Es hacer lo que hizo este padre judío con su hija en Lucas 8. Desprenderse del lecho de su pequeña hija casi muerta con todo y su dolor y salir en busca del maestro creyendo que la salvaría y así fue. Doblar tus rodillas nunca será en vano, Amada. Jairo le entregó su hija a Yahshua. Él se desprendió de su hija. Tomó una decisión que a muchas nos cuesta aún tomarla porque hay sentimientos que nos atan. Jairo, el principal de la sinagoga, fue en busca del maestro. Lucas 8.41-42. Entonces vino un varón llamado Jairo que era el principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa porque tenía su única hija como de 12 años que estaba muriendo. Esposa, ponte en el lugar de Jairo. Él era un padre que estaba mirando cómo su pequeña hija se estaba muriendo. Por supuesto fue duro para Jairo dejar a su hija en ese estado para salir a buscar al único que podía salvarla. Fue muy duro porque en el camino él no sabía que se iba a encontrar con todo lo que se topó. Imagínate, en el camino él se iba a enterar de que su hija ya estaba muerta. Este hombre salió con la certeza y la convicción de que encontraría al maestro y lo llevaría a su casa y su hija sería salva. Él aún tenía una esperanza. Nunca imaginó que su hija ya estaba muerta. Lucas 8.49-50. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Qué significa todo esto? Que cuando Jairo recibió esa noticia ya estaba con el maestro. Ya el Señor le había dicho que sí. Jairo se había postrado a los pies de Yahshua y le había suplicado. Fue adonde él creyendo que lo haría, manifestando su fe. Ya Jairo había creído en el Señor. Por eso, esa noticia que recibió Jairo no le afectó como quizás le hubiera afectado si no se hubiera desprendido de su pequeña hija. Amada, cuando tú estás caminando con Yahshua por lo tanto, nada te faltará. No hay por qué temer, porque todo lo que está muerto resucitará. Tus finanzas, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, tu familia, todo lo aparentemente imposible para nosotros. Y eso sucederá porque fuiste sabia y buscaste al único que puede salvarte y dejaste todo en sus manos. Solo cree. Fueron las palabras que Yahshua le dijo a Jairo cuando recibió la noticia. En pocas palabras, nuestro Señor le dijo, yo ya estoy aquí. Si tú fuiste a buscarme desde lejos creyendo, ¿por qué no hacerlo ahora que estoy en tu casa? Lucas 8 del 51 al 56. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. Así es, amada. La fe es lo que obra los milagros del Señor. Y cuando tenemos esa fe fuerte y activa, creyéndole al Señor a pesar de las circunstancias, los milagros comienzan a suceder. ¡Suscríbete al canal!